LATIO 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 TENDA LATIO 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 SOIS MUY MUY COMBATIBLES OS GUSTAN MIGAS COSAS TENERMAS DECISIONES OS GUSTA LO DEL GAMING ESE O DEL STREAMING Y TAL NO SE QUE CONMIGO ESTO LO CONTRARIO Ehh VAMOS A LOS LOGARES DISTINTO NO NOS COMPLETABAMOS SOY UNA GAL SOY UNA GAL EN FIEN PUS NADA LUNA ACABA DICIENDO QUE COMO UNA INDIRECTA Osea, MEDIA INDIRECTA ASI DICIENDOLE DE QUE TOMAMOS UN TIEMPO DICE NO TE VA A CONTESTAR NINGÚN MENSAJE MÁS ASI QUE NO VAMOS A PARAR POR UN TIEMPO Y POCA COSA MÁS CLARO AL CUAL YUTO VA A PERSEGUIRLAS PERO NO SABE MÁS QUE DECIRLOS LITERALMENTE EL IMPACTO DE LA HA DEJADO ATURDIDO RUNA CON ESAS PALABRA POCA COSA MÁS TAS LUEGO MARÍA NOS ENFOCAN A MARÍA EN SU CUARTO Y TAL DE QUE ESTÁ PENSANDO EN EN RECUERDO DE LA INFANCIA AL VER AL OSITO QUE TIENE DUNA EN ESTE MAJAN DE HECHO DE PEQUEÑA QUE DICE Y MARÍA LEYENDO Y DICIENDO ES MÍO DÁMELO PEQUEÑO SABE Y DICE PERO SI TÚ LO DEJASES ES MÍO A MÍ ME LO COMPRARON Y LE DICE TOMA PERO CUIDADO BIEN Y MARÍA COMPRANDO ENFADADO PERO BUENO QUE OBVIAMENTE LA SIGUE QUE NO SU HERMANA PERO CLARO EN ESE MOMENTO ERA UNA ASÍ QUE PUES NADA POS QUE PASA QUE MIENTAS QUE QUERES QUE OS DIGA YUTO ESTÁ EN LA ESCUELA LE TOCABA UN MOMENTO ESTAR A SOLAS CON NICOLE Y QUE PASA EN ESE TIEMPO A SOLAS PUES CLARO YUTO ESTÁ PROBABA PARA DECIRLE QUE OBVIAMENTE ESTÁ ENTERADA Y TAL NICOLE Y OBVIAMENTE ESTÁ ESTA DEFENSA Y EN PLAN DE COÑO EN CUALQUIER MOMENTO VA A DECIR Y EN PLAN DE LO SIENTO LO SIENTO Y DICIENDO PENSA QUE CONTIGO IBA A CAMBIAR O IBA A SER DISTINTO PERO VEO QUE EL AMOR ES UN CAMINO DE ESPINAS Y NADA MÁS DESPUES SE VAN YUTO DE REPENTE SE VA A LA ESCUELA A SU CASA YA SOLO NO LE RESPONDE NADA NO SAQUERÍA LUNA Y LLEGA AKARI EN LA CUAL LE DICE EL SIRITO TENÍA UN MOMENTO PARA HABLAR Y LE EMPIEZA A DECIR QUE TIENE LUNA LUNA PARECE SER UN SUGAR DALE O ESO LE PARECE PORQUE VEO CON LO DEL MAYOR PARECÍA O MÁS O MÁS O MÁS JOVEN MUY GUAPO Y TAL Y DESPUES PUES CLARO DICE QUE VEO CON LO DEL BOLSO Y TAL Y PUES ESO ASI QUE NADA PERO DICE NO SE SE UN MALENTENDIDO O SEA PUEDE SER QUE SE UN MALENTENDIDO Y TAL PUES TODA ASÍ COMO DICIENDO OYE QUE PUEDA QUE ME QUIEROQUE ASI QUE NADA AKARI ACA DICIENDO ESO A DIUTO DIUTO DICE QUE NO PASA NADA EL CONFÍA EN ELLA Y NO SE QUE PERO SI OCUERRE Y SI ES VERDAD NO SE QUE BUENO NO DICE NADA MÁS SE VA Y YA ESTA ASI QUE NADA DICE A VER SI NO ES SU TÍO Y TE ESTO EQUIVO ASI QUE NADA DESPUES LLAMA A A A A SEQUILLA LLAMA A SEQUILLA Y DICE QUE SI LE PUEDE HACER UN FAVOR VAN A BUSCAR ESE ENTRECOMIDA SUGARDAD Y TAL NO SE QUE Y CUANDO VA A LA ESCUELA CON SEQUILLA ESTE YUTO ENCIMO TODAS LAS CHICAS SE QUEDAN ENBOBADAS CON CON SEQUILLA PUES EL ACABA ACABA APARECENDO AKARI Y DICE AH ERA EL ES EL Y DESPUES EMPEZAN A HABLAR A SOLAS Y TAL LOS DOS Y DICE QUE HACES CON NUNA QUE NO SE QUE EL EL NOVIO DE NUNA SI LE CAGABA Cagamos PERO NO CAGAMOS EL DICIENDO QUE ERA LA AMIGA DE SU EX NOVIA Y DICE NO ME JODAS QUE TU EX NOVIA Y SI LA EX NOVIA OBVIEMENTE COMO YA SABEMOS LA EX NOVIA DE SEQUILLA ES NICOLE ASI QUE NADA OBVIEMENTE AQUI NOS ENCUENTRA UN POCO MÁS DE ESTE SEQUILLA Y QUE ERA UN CAPUYO ASI DE CLARO LO DIJO Y DEI QUE SE FUE CON OTRAS CHICAS Y DEJANDO DE LADO A NICOLE SOBRE TODO CONSEPARACIÓN SUS PADRES Y TAL QUE ESTABA UN MOMENTO SOLA Y TAL Y LA DEJÓ UN MAL MOMENTO Y EN UN MOMENTO DURO QUERÍA QUERÍA QUE HABAJADO SOLA Y PUES NO COMO DICIENDO SE NO TENGO EL DERECHO A VERLA A LO CUAL PUES PROBABALMENTE QUEDA DICIENDO NUESTRO QUERIDO RUTO DE QUE BASICAMENTE ELLA TE SIGA AMANDO Y TAL Y NO SE QUE ASI QUE INTENTAR CON ELLA Y HABLAR Y TAL A LO CUAL PUES DE ESE MOMENTO SE HA BEIDO Y DECHO EN UNA ESAS ESCENA SACARIA APARECE AHÍ PERO VEMOS QUE ESTÁN FUERA CON BUENO ESTÁN ERUNA Y Y COMO SE LAMA Y NICOL DE CHO NICOL ESTÁ DEFENDENDO A ERUNA PORQUE BASICAMENTE ALGUIEN SE QUERÍA COGER A NUESTRA QUERIDA ERUNA AL CUAL LE PEGAMOS PERO NUESTRA QUERIDA NICOL LA DEFIENDE Y TAL PERO LOSOTROS HAN PESADOS 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 ACARIA ACABA LLAMANDO A AICHIENI PARA QUE VAYAN A INFORMAR DE DIUTO Y DIUTO VA CORRIENDO Y TAL CON SEQUILLA DIUTO SE ACABA LLAMANDO A ARUNA A PARTE ENCOMOIDAD QUE TENÍAN DE COMO QUE ESTABAN ENTRE COMIDADES SEPARADOS Y Ehhh BASICAMENTE AL FINAL SE ACABA LLAMANDO A ARUNA Y LUEGO APACE SEQUILLA QUE SE QUERÍA LLAMANDO A NICOL QUE ESTÁN HACIENDO MIERDAS PORQUE LO QUE HACÍAN Y AL FINAL VEMOS QUE QUE APACE SEQUILLA SACALEANDO A NICOL Y ACABA DICIENDO SENPAI SE QUERÍA SON Y CLARA AL FINAL NADA SE ACABA ENTROCANDO DESPUÉS UNA ESCENA EN LA QUE VEMOS QUE BUENO ESTÁ DUNA CON AKARI Y NIC SE IBA A DECLARAR A AKARI Y AL FINAL AKARI DICIENDO EY TE DECLARAS EN PLAN DICIENDO EN PLAN DE NO SE QUÉ DE QUE ES AMOR DE VERDAD O NO TE HAS FIJADO EN FÍSICO PORQUE TE HAS DEMORADO CUANDO EN QUÉ MOMENTO TAL 20.000 COSAS Y AQUÍ ESTO NO SE GORDITO PUES SE QUEDA EN SHOCK NO SABE QUE RESPONDE Y A LO CUAL PUES ACABA YENDO Ehhh ACABA YENDO AKARI Y DICIENDO QUE O SEA POR DECLARARTE CREES QUE ES VALIENTE A MI TAMBIÉN ME DUELE RECHAZAR NO SE QUÉ TAMBIÉN DUELE RECHAZAR A LAS PERSONAS QUE TE RECHAZARES ES DOLOROSO PERO TAMBIÉN DUELE QUE TÚ RECHAZAS A LAS PERSONAS Y NO SE QUÉ DICIENDO QUE POR SIMPLEMENTE DECLARARTE PIENSAS QUE TE VAI A ACERTAR COMO SI FUE UNA OBLIGACIÓN NO SE QUÉ EN FIN AKARI AQUÍ SOLTO TODO Y NOSOTO POR EL GORDITO PUES QUEDÓ EFE Y AQUÍ OBVIAMENTE AL FINAL NOS ACABA CONTANDO DE QUE BÁSICAMENTE AKARI LE PIDE MUCHA GENTE SALIR Y TAL PERO ES QUE NUNCA ACEPTÓ A NADIE DE ECHO DICE QUE SI QUIERE SALIR USTEDE SALIR CON SU MEJOR AMIGO CON UN MEJOR AMIGO Y OBVIAMENTE ACABA DICIENDO QUE EL AMOR EN TEMA EL AMOR SE ACABO TOMANDO MUY EN SERIO Y Y POR ESO ASÍ QUE EL FUE POR NUESTO GORDITO EL OTRO DICE NO SÉ QUÉ NO SÉ CUANTO Y DICE VES VOZ NO INTENTADLO A VER TAMPOCO ES QUE NICOLE ESTÁ ENAMORADO DE OTRA PERSONA YA ESTAS JODIDO AHÍ Y LO DE NUESTO GORDITO A VER SE QUIERE QUE ESFORZAR MÁS A VER NO HA HECHO NADA PERO ESFORZADO UN POCO MÁS A VER MIENTAS RUNA Y Y RYUTO ESTÁN INCOMO Y RUNA SE VA Y YA ESTÁ ASÍ QUE RYUTO SE QUEDA HABLANDO CON LOS TRES AHÍ NO SÉ QUÉ Y AL FINAL DICE AL MENOS ME ARME DE VALENTÍA EL GORDITO DICE AL MENOS ME ARME DE VALENTÍA Y LE DECLARÉ MIS SENTIMIENTOS Y SABE QUE ME HAN RECHASADO QUE YO LO SABÍA PERO BUENO Y DESPUÉS DE TODO ESTO EL ICHI PUES PIERDAS EL OTRO Y DICIENDO AY NO SÉ QUÉ QUE NO TENÍA PERDIDO LA BATALLA CON NICOLE NO SÉ QUÉ EN FIN PENDEJADAS Y claro DESPUÉS RYUTO DICE VENGA VOY A IR SE ARMA DE VALOR PORQUE DESPUÉS DE LA VALENTÍA DE DECLARARSE A KARI PUES OBVIAMENTE NUESTRO QUERIDO RYUTO SE ARMA DE VALOR PARA HABLAR CON RUNA A LO CUAL ACÁ EMPEZANDO A BUSCAR NO SÉ QUÉ VEMOS UNA ESCENA QUE VEMOS QUE SEQUILLA Y NICOLE ESTÁN COQUETEANDO LOS DOS AHÍ A BRAZAR LOS DOS Y TEN PLAN DE DESPUÉS APACE UNA ESCENA DE MARÍA HABLANDO CON PERSONAS AHÍ EN EL PASILLO Y TAL Y VE A RYUTO CORRIENDO Y VE A RYUTO Y VE A RYUTO Y LACA ENCONTRANDO VAN A HABLAR Y NO SÉ QUÉ Y CALO ACÁ DICIENDO QUE GRACIAS A TI FUE EL RENCUENTRO ENTRE SEQUILLA Y NICOLE QUE NO SÉ QUÉ Y PENSAS QUE ERA EN SUGARLADO Y ME LO CONTÓ A KARI Y NO SÉ QUÉ Y DICEN NO, NO ERA ESO Y DICEN QUE COMO PASA EL AMOR NO SÉ QUÉ SI ESTÁN ENAMORADOS POR QUÉ ESTÁN ENAMORADOS NO PARA ES DICIRLO Y DICEN A MI ME GUSTARIA PASAR A LO CUAL AQUÍ ESTO LA GENTE ACRITICA DICIENDO NUNA NO CONTESTÓ NI SE EMOCIONÓ NI NADA NO EXPRESÓ NADA Y TODO EN PLAN DE PUTA ASI QUE NADA EL CAPÍTULO ACABÓ ASÍ DE HECHO NO SÉ SI NO ES POSIÓ EN ENDING NO OPENING PERO ME QUEDO UF AMIGO ESTÁ JODIDO EH Y NADA Y YA VERÍS EL AVANCE PORQUE MADRE 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 EL AVANCE EL AVANCE ES PARA PAGARME UN TIRO YA EPISO NÚMERO 11 CONTIGO QUE TIENES EXPERIENCIA TENGO CERO EXPERIENCIA UNA HISTORIA SOBRE DECIR A DIOS ICHI ES RECHAZADO POR AKARI Y SE RECLUYE VALE LOGICO MIENTRAS QUE NI TIENE UN AMOR NO CORRESPONDIDO POR NICOLE A VER NO CORRESPONDIDO EN NINGÚ MOMENTO DE INTENCIONAL HACIA ELA ASÍ QUE VALE NICOLE PUDO REUNIRSE CON SEQUÍA Y PARECÍA QUE EMPEZARON A SALIR PERO LAS COSAS NO VAN BIEN A MEDIDA QUE SUS RESPECTIVAS BIOS AMOROSAS FLUCTUAN LA RELACIÓN ENTRE DIUTO Y LUNA AUNQUE PACÍFICA AUNQUE PACÍFICA EN LA SUPERFICIE Osea EN LO NORMAL PACÍFICA SIGUE SIENDO INCOMODA YA QUE NO PUEDEN VERSE Y FINALMENTE LUNA TOMA MEDICIÓN ME VALE ME VOY A CAGAR EN MI MADRE ASÍ DE CLARO GENTE AUNQUE AUNQUE COMO MUY SERIA DUDOSA PARECE SER PARA ASÍ DECIRLO ICHI ESTÁ ENCERRADO POBRECITO A VER YO ME ESFORZARÍA MÁS PORQUE TENTIRALMENTE TE HA RECHASADO PERO CON MOTIVOS TIPO DICIENDO EN PLAN DE NO ME CONOCE APENAS CONOCEMOS Y TAL CUAL COÑO A VER SI TE PUEDES PREPARAR UN POQUITO MÁS LO MISMO TE SALÍA MEJOR LA DECLARACIÓN O INCLUSO LA PUEDES MEJORAR PARA EL FUTURO PERO CABRÓN NO TE RINDAS ASÍ DE RÁPIDO SABES QUE NI LE CONTESTÓ LE DIJO ME GUSTAS QUIERES SALIR CONMIGO Y YA ESTÁ Y DESPUÉS DE ELLA Y AKARI CONTRA ATACÓ Y NO DIJO MÁS SE QUEDÓ EN PLAN DE SABES NIKOL 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 SE MERECÍA UN FINAL CON SEQUILLA ESTABA CLARO TODO ESTABA CLARO QUE ME DIJERAN SALIR PERO QUE ESTAMOS VIENDO AQUÍ EN EL GRUPO DE LAS GALS NUESTRAS GALSITAS PUES COMO QUE UNA TIENE QUE SALIR Y EL RESTO TIENE LA MÁS PUERTA QUE NO VA A SALIR CON NADIE OSE LITERALMENTE ESTÁN SALIENDO LUNA Y DIUTO Y NO ES MÁS SALIA CON NADIE EMPEZÁN SALIR SEQUILLA Y NIKOL Y ROMPEN DIUTO O ESO DA A ENTENDER POR LO MENOS A DISTANCIAN DIUTO Y LUNA F EMPEZÁN BUENO COMO DIGO NICOLE ESTÁ CONTENTA REPITO SE LO ME DECÍA VAMOS AQUÍ SEQUILLA ESTÁ HABLANDO CON YUTO EN UN EN EL AULA O EN UN BUS NO LO SÉ Y YUTO SE VE MUY SERIO LUEGO YUTO VEMOS QUE ESTÁ HABLANDO POR TELÉFONO CON ALGUI Y VEMOS CON QUIEN ESTÁ HABLANDO POR TELÉFONO Y VEMOS QUE SE REÚNEN YUTO Y LUNA PARA HABLAR EN LA CUAL VEMOS COMO MUY DISTRAÍDOS YIDOS LUEGO FUE GAY CREA FUE FUE ENSECEDA 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 ¿Qué es lo que se trata? El sentimiento de Luna es muy profundo. Y esta como melancólica, como digo, en el próximo episodio, lo que digo, una luna melancólica. En el próximo episodio, mientras vemos a Kia, a Nicole, y a Ziquilla disfrutando como pareja, mira los que contentos están. Ziquilla, bueno, está serio, como siempre, pero Nicole está contenta. Tú tienes experiencia y yo no la tenía, luego vamos aquí a Nico, Pepepe. De repente, camina y vuelta, vemos que María y Ryuto se reencuentran. ¡Ojito! ¡Ojito! María está contenta hablando con Ryuto, como se entere esta de que han roto, ¡buf! ¡Buf! Va a saltar por los aires, ¿eh? Y rompimos. Aquí vemos a Ryuto hablando, con Ziquilla, me imagino que le está diciendo de que... No, Runa ya hemos roto. Claro, aquí Ziquilla se queda flipando. Ahora Runa es mucho más sentimental, más emocional que antes. Y aquí Runa está llorando. En su cuarto, después de lo que ha dicho, y de... Si te gusta y rompes con él así, de esta manera, es que es insentido, porque es que literalmente Runa ha priorizado a su hermana. Pero es que, claro, cojones. Te gusta, coño, y está saliendo con él. Es que es en plan de, renuncio a la persona que amo y que me ama, para que esté feliz con mi hermana y tenga mi relación con mi hermana. Con lo cual, mal. Historia de nuestra ruptura. Historia de nuestra ruptura. Tú tenías experiencia, yo no la tenía. Y rompimos. Mi Runa, mi reina, te me caíste. O sea, ¿te has hecho? Esto es una palabra. Es que, amigo. A mí. No mames. Amigo. Me recordó al simpático, ya no simpático, pero se volvió simpático de la temporada pasada, en Yumemiru, cojones. Era un ídolo y se me cayó. Aquí se me ha caído. La waifu. A mí se me ha caído aquí, Runa. No me jodas, Runa. No me jodas. En fin, veremos qué nos depara el capítulo para el viernes, el penúltimo capítulo, pero ya lo digo yo, que sí que voy a romper el televisor de este paso. De la rabia. Poco más que decir, gente. Yo aquí lo dejo. Y veremos qué nos depara el capítulo. Así que, ale. Hasta la próxima. Adiós.